Los dos camiones desobturadores nuevos que acaban de incorporar el municipio de la ciudad de Cutralcó al parque automotor, este es uno grande y allí hay uno mínimo, uno más chico, uno pequeño que sirve para que puedan ingresar en barrios que tienen construcciones arquitectónicas más complicadas para el acceso de grandes unidades como las 500 o las 450 esos van a trabajar en esos espacios reducidos, esos camiones chiquitos bueno y también hay una Ranger que estará destinada a alguna de las áreas del municipio